Uniendo poder Young Day PR Yeah, monks and rungs Como si fuera la última noche Una más No le hace daño a nadie entonces Una más Pa' qué esperar que sea a las doce Sabes cómo me pongo Me conoces Tú na' más Llega la boga, invita a alguien más Que pa' celebrar nadie está de más Por eso Dios hizo otro día más Cuando ponga música, baila todo Se ha balado, reggaetón Deja de empleo y no le des a stop Que se hace el phone So I'm taking you away One black one Every day's a holiday One black one Move your body, feel your sway Grab someone Every day's a holiday One black one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Que te acusen de secuestro Baby, yo no te hago cargo El tiempo se hace corto Pero vamos a hacerlo largo Cuando diga lockdown Yo contigo me guardo Yo sé que tú eres salvaje Por tu traje de Leopardo Pa' empezar Tequila pa' tomar Si mañana despierto mal Que ya contigo no está mal Y ven que ahora es No te quedes tan sola No mire ni que ahora es So I'm taking you away One black one Every day's a holiday One black one Move your body, feel your sway Grab someone Every day's a holiday One black one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Baby, mira que esto es magia pura No le tengas miedo a las alturas Que de aquí no te vas a caer Yo a ti te cuido, yo a ti te cuido Ya nada nos hace falta Cada que el sol nos levanta Cada que el sol nos levanta Eso es magia pura Siente el beat del corazón One plus one Estás en L.A. o en Japón One plus one Vive el ritmo esta canción One plus one Báilalo en cada rincón One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Let's play acá